¡Hola! Hola, ¿qué es? ¿Aquí va a ser el chico? ¡¿Aquí va a ser el chico? ¿Eso? ¿De dónde estoy? ¡Aquí! ¡Oh, si! ¡Oh, si! ¡Suscríbete! ¡Chich! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No suban a helicópteros pilotados por zombies. O en este caso un vampiro. Tíos, creo que toca caminar. ¿Qué es el chino? El chino Thunders. Sin serio Rail Black. Falta verde. Falta verdito. ¿Eso? ¿Qué? Déjate un micrófono abierto. Ya, esta. ¿Se te escucha una voz de macho? Estoy listo. ¿Y vosotros? Y ferrófonos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, chíndole el patriarca. Patriarca. ¿Qué? Licencia de vuelo. ¡Pueno, no! ¡Chan, chan, chan! El patriarca. El patriarca. El patriarca. Sí. ¡Ay! ¡Se lo ataron entre sí! ¡Se lo ataron entre sí! ¡Ja, ja, ja! Bueno, por la mano. ¡Epa! ¡Pah! ¿Ya es listo? ¡Vamos! 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 ¡Venga, amigo! ¿Estamos en vivo? ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡En vivo! ¡Conta, conta! ¡Costa! ¡Vale, papu! ¡Vale, papu! ¡Vamos, vamos! ¡Para arriba es aquí! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Costa como el fantasma del espacio! ¡Claro, que es hora! ¡No estamos en vivo! ¡No estamos en vivo! ¡Vamos a volver! ¡Eh, tío! ¡No tiene gracia! ¡Uy, mis lapos! ¡Ah, en Chile! ¡Otro del bate en crisis! ¡Recarga! ¡No me canso! ¡No más por aquí! ¡No! ¡No! ¡Claro, charo! ¡Claro, charo! ¡No! 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 ¡Aguanta! ¡No! 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 ¡P Cristo! ¡Paltaste! ¡No! Recargando Yo, 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 yo La manteca detecta Jajaja A la... Carajo ¿Para qué metes la mano? Eso suele Oye, vamos a ver la línea ¿Qué? Vamos a ver ya ¡Ay, cuchillo! ¿Es el qué? Un grupo O pirata en la casa de Diego No, pues no venía Carmelas Te mueres, te mueres Martes ¿Este martes? ¿Mañana o la otra semana? ¿Mañana o la otra semana? ¿Mañana o la otra semana? ¡Es bokeh! No es que no se me hace mal ¡Hable! ¡Próxima semana! Ya, normal ¡Uy, cuchillo! ¡Uy! ¡Tú eres imbécil! ¡Jajaja! ¿Por qué pregúntate? ¿Por qué pregúntate? Jajaja ¡Que pregúntate! ¡Pum! 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 Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda 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 Joder, estás bien No recoge, me gustó, te tiene, te tiene Gracias Recoge, no, el ñoyo Ya está, ya, gracias a ti Sí 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 Muchos abrazos, coño duro Ay 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 No Sí No 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 Estoy sin serio, le eché la con los tres La madre sería Pufo Al 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 Ponte la cae Ay dios, dios, chapo diogo Chapo diago Agarra pa'l pan pau nos il existe Impiccion crucemos el río por el fuente activation El monstruo usaba el micrófono en su laptop y no en sus audífonos Y que huevos Pues eso se escuchaba todo el ventilador ¿Todo se escucha? ¿Todo se escucha? ¿Todo se escucha? ¿Todo se escucha? ¿Esta guay? ¿Esta guay? ¿Esta guay? No, pero sin salida, espero que te compres unos buenos cajones Está atrás, está atrás de ti, chino ¡Ey! ¡La puta me encaje, tú, eh! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Tú! Se la quieren jalar al chino ¡Armas! ¡Cojo píldoras! ¡Llevo píldoras, tío! ¡Llevo píldoras, tío! ¡Llevo píldoras, tío! ¡Ay, armas! ¡Oye, oye, 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 oye ¡Parece en mi chamba! ¡Margaret! ¡Margaret! ¡Dame un nick de coco! 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 ¡Polvemos volver a subir por aquí! ¡Jodney! ¡Cargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un zombi, Francis! ¡Era un zombi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! gracias munición el de aquí ¡ah! ¡ah! ¡carga! ¡ah! 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 ¡caday! 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 ¡recarga! ¡reloading! ¡caday! 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 ¡antariel! ¡aquí душ! A ver, ¡mira donde tiras! när Es mi mejor día en serio En serio No es mi dia Es mi dia Psicó我說 esta molo este ya hay harto en ella esta fijo Lorenzo Lama estamos en vivo supongo que puedo saludar a los chingos pero se ve igual, a veces se ve negro no? GRANADA Francis que estamos en Pensilvania de rato eres la bomba yo he odiado a River Siento en este tiempo para nada el refugio ya esta allá abajo GRANADA ATENCIÓN RECARGA ay puta no queda otra como que Splitter ay me maten esa me derraman Francis mira donde tiras come on joder que bien lo hemos hecho bien 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 dios esto es fatal oye oye se votaron en el botiquín no 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 estoy nada bien Duele Miremos en el garaje de camiones Suena bien Cúrate, tío Llegan a ver mi Sprite ¿Tu Sprite? No, ¿dónde estamos? No, a ver El mío Todavía no lo veo Por alguna razón no lo veo No sale nada, no sale nada ¿No se ve el mío? No lo veo, solo veo el mío, nada más La pared No se ve ningún Sprite Fuipe Madre mía, me acuerdo Cargando No te atrevas, ¿ah? No la revientes a mi costado Recarga Para variar Ya llegan Recarga Recarga No se ve el fino No ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? La madre, pise un trago Te debo uno Gracias, mijo Chido, ya está hablando con vos, señor Gracias, mijo Hay una arma Todo lo que pasa Aquí hay una boomer Aquí hay una boomer Ahí hay un boomer Hay un buen Recargando Lo agarró Diego Recargando Recarga ¿Me agarra o no? No se puede ¿no? Francis, ¿qué coño haces? Recargando Atención Recargando 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 Gracias Chino Gracias mijo No La maté porque no me dio el chiquillo Prometí Cúbreme, debe de curarme Esperen, esperen, esperen ¿Qué? Acá hay que rocer, hay que rocer No lo juro, está sentada Ya la vi ya ¡Alerta! Francis, mira donde tiras ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal, eh! ¡No! 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 ¡Qué mal, eh! ¡No. ¡No! ¡Ayuda! ¡Así ya han ido! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es que nos madrugaron Esos no son máquinas, son humanos Noche en vivo Ay tío, algo no está bien Alas, nos madrugaron en vivo Voy a cortar este video Edítame, edítame eso No, ya, me voy a poner serio Me voy a poner los lentes Chino, creo que es hora Es hora de voltear de la boca Puede ser una salida Esto me será útil más adelante ¡Criado! Más sonido, más sonido ¡Venga! 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 ¡Recarga! ¡Eso, hijo! ¡Recarga! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Chino, chino! ¡Recarga! ¡Mario no jodos! Ok ¡Aquí! 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 a este ritmo no, te devuelve pa que vea va a tirar me encargaré en buscar comida para ti estoy muy mal ya ves, no te quedes solo yo te cuidaré ¿verdad? ay chiquito, que educado 7 3 chino, ven Aquí hay una sierra Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ayúdenlo, ven Armas aquí Armas aquí Ayúdenlo, ven Ahí, ahí ¡A dónde, ahí! ¡No, no! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Así es del inmenso y que disparó! ¡Recarga! ¡Gracias Luis! ¡Recarga! ¡Metales! ¡Que bien! ¡Metales! ¡Que bien! ¡Aaah! ¡Espera! ¡Mátalo! ¡No le des a Sanitario que se portó mal contigo! ¿Te acabó un glitcho? ¡Por este contraña! ¡Eso es el más resentido! ¡Por el mío! ¡Que se portó mal! ¡Mira huevo! ¡Soy cual Diego! ¡Atención! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡No! ¡Oh no! ¡No! 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 No! ¡Pero de dispararme! ¡Me vendría bien una mano! ¡Mírame! 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 ¡Gracias! ¡Mírame! ¡Por favor cubrirme! ¿Qué? ¿No le podían peñizcar a Nacho? ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Esperate! 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 ¡Bien! ¡Fiesta semáforo! ¡Mira la vida! ¡No! ¡Hay armas! ¡Fiesta semáforo! ¡Fiesta semáforo! Así como el próximo sábado ¿Se pone? ¿Se pone huevona? O es este sábado? Este sábado, ¿no? Me duele mucho, Amigos ¡Ya vienen! ¡No! 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 ¡Ch nowadays he's been joled! ¡Ah! ¡ithia, ya! Se da hierba Se da hierba, ¿no? ¿Que ya llegamos? ¡Cara nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cargando! ¡Pues, a los creaciones guarden! ¡Fuera, tierra! Yo tengo ese... ¿Placa? ¿Ya tienes placa? No, tengo ese... ¿Tiene esta basura? Ese... ¡Pongo...! ¡Fuera, tierra! ¡Fuera, tierra! ¡Es basura! ¡Negas a ti! ¡Chino! ¡Concha, su madre! ¡Chino, atrás, chino! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, vuelvo! ¡Chaki! ¡Atrás, chico! ¡Me quedan dos telediarios! ¡Hay que ponerle drama, pe! ¡De chino, a ver, salta! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡El gordo debe regenerarse ahí! ¡Ahí está ahí, está ahí! ¡Mira, yo wey! ¡Esta es la final, wey! ¡No! ¡El gran show! ¡No puedo sacar el culo de aquí! ¡No! ¡No, pachibayarri! ¡Esta me pegó! ¡No, pachibayarri! ¡A de tres, venida a ayudarme! ¡Si no es mucha molestia! ¡Me pegó un pachibayarri! ¡Sí! ¡Y! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, pachibayarri! ¡No, pachibayarri! ¡Ay, cuérese, carajo! ¡Oye, tengo que mirar de perra! ¡Ayúde! ¡Acá hay una cura! ¡Una cura! ¡Una cura! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Aaah! ¡Mira dónde tira! ¡Aaah! ¡El ascensor no bajará hasta que encendamos el generador! ¡Ojo, tú eres tarao! ¡No sabes, tú eres tarao! ¡No estás huevote! ¡Ojo, tú eres tarao! ¡Tú eres tarao! ¡Tú eres tarao! Imbitarado Ya, nos asesinamos con la metralleta y nos quedamos Aca. Aquí, Tarsan de maceta, ven Tarsan de maceta ¿Arriba? 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 Vamos a agarrar esa barra Lo chiste de dentro quistero Yo ahora te voy a ver Te voy a ver Te voy a ver Yo te empecé con lo de mi coche Si ¡Ey! Aquí hay un arma Igual avanza bien ¿Qué? ¡Todos en las metralletas! ¡En las metralletas! ¡Aca estoy! Ya, cuando se apague la basura Cuando se apague Vamos todos juntos a prenderla ¡Hala bien! ¡Pero no mueran, ve! ¡No mueran, ve! ¡Chill! ¡Senisario, por favor! ¡Senisario, por favor! ¡Senisario, por favor! ¡Ay! ¡Mortal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me jala! ¡Me jala! ¡Me jala! ¡Me jala! ¡Me jala! ¡Me jala! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 y Corran, mira si ustedes. Suba el camión, suba el camión, suba el camión. ¡No! ¡No! ¡Camión! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Levátenme, sé en serio! ¡Oye, oye, oye! ¡Que estoy jorado! ¡Pina, pode, pode! ¡Pina, pode! Yo le agarro la pierna, yo le agarro la pierna. ¡Tengo problemas! ¡Ahhh! 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 ¡Le necesito ayuda por aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me vendría bien una mano! ¡Ojo! ¡Ahhh! 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 ¡Pues no se pueden caer todos! ¡Ayudadme! ¡Joder! ¡Estoy hecho polvo! ¡Chino, por favor, volteate la gorra! ¡Ese tipo duro! ¡No puedo! ¡Miremos en el garaje de camiones! ¡Joder, chicos! ¡En serio! ¡Joder, en serio! ¡Joder! ¡Pau! ¡Pica! ¡Nada es nuevo! ¡Si apenas pierde에! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que de aquí! ¡Llm! ¡No te voy a curar! ¡Ah! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Era ahí, de acá! ¡AH! ¡AH! ¡Por este container! ¡Suscríbete! ¡Gracias, tío! ¡No! 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 ¡Ya está, ya! ¡Quedo, quedo, quedo, quedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, cuida! ¡Cuida! ¡Aquí, cuida! ¡Aquí, cuida! ¡Aquí, cuida! ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar? ¿Quieres parar ya? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Aquí, cuida! ¡Echadme una mano aquí! ¡Aaah! 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 ¡Ayudadme! ¡Gracias, te la debo! ¡Joder! 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 Escrita En mi contra Head ¡Joder! ...La he cagado bien! ¡Hum! ¡Me han dado! Cuidado con el Kerosene ¡Carajo! no te preocupes tranquilo Todos caemos a veces ¡Te pondré en pie! ¡Gracias! Por la zona de descarga No estoy nada bien No me encuentro Esa que los se me pongan en un lugar chévere Estamos en rojo No lo haremos pero lo haremos Estamos igual que hace rato Ya pe chicos Hay armas Esto es malo Muy malo ¡Cubridme! Ay mierda Duele Deberías curarte Espera que me cure Lo lleve ¿Qué? Muy bien ¿Hay colita? Acá me voy a ir dos que los tengo ¡Qué malo! ¡Recargando! Parece que han trabajado aquí una temporada Quiero ese camión El ascensor no bajará hasta que encendamos el generador Hola Hola ¿Verdad? ¿Qué? ¿Barra espaciadora? Hola Acá hay un defri Esperad Pero que quiero Ya gente, por favor, trate de no morir La voy a lanzar, la voy a lanzar La voy a lanzar, la voy a lanzar La voy a lanzar, la voy a lanzar, la voy a lanzar Esperen porque se puede subir Hay armas Estáis atentos a las ventanas De ahí salen los tiguitas Guardias, un bolotón para los tanques ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No hay fire, no hay fire, cuidado Cuidado, no hay fire No hay fire Aguantamos bien, vamos No hay fire, no hay fire, no hay fire Me está destrozando Un barriculo de asalto bien con papá Cargando Hay armas Da bullpen Si Pero ahí ya Por fin Me servirá No hay atrás 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 Te la quemo No hay atrás Te la quemo OIS kau a matar No hay detalle Te la quemo Y si la quemo Pasa ¿Es que quieres morir? ¡Pues no jodas a la pincha! ¡PANCER! ¡Bombes unidos! ¡¿Te lanzó?! ¡No, no, no! ¡Yo tengo bombes unidos! ¡No, no, no! ¡Me he enterado el foto! ¡Ah, ya! ¡A ver, le pasa tus pasillos a alguien! ¡Venga, toma esto! ¡Aquí hay un arma! ¡La arma es por aquí! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Me he reventado! ¡Cuidado! ¡Reloading! ¡La zona de descarga! ¡Charger! ¡Vas a parar o qué?! ¡Dante! ¡Recarga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joke ya! ¡Ducky! ¡Un Joke! ¡A atrás mío! ¡Vamos allá! ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué te he hecho! ¡Ojo con la salada! ¡No! ¡No! ¡No te lo acuerdes! ¡Recarga! ¡Me estoy curando! Aquí hay un arma Chicos, cuídense por favor Cuídense Aquí hay un botiquín El ascensor no bajará hasta que encendamos El generador Chino, que botiquín Chino, chino Ya tiene, ya tiene botiquín Chicos, chicos Si no alcanzan a subir a notar la metralleta Van a sacar el camión, ven, también Para el laguante se escapa de los zombies, ¿no? Si no llegan ¿Así? Shorty, tienes razón ¿Así? Gracias, nena Obertura ¡Vamos! ¡Munición! Última escena Capítulo ¿Qué hay en el cuarto de abajo? Una molotov y un gacho Una granada Una molotov y un gacho Y una Un molotov La prendela, la verde ¿Sabes que ya, ahorita? Están atentos a la ventana Será divertido ¿Qué hay en el cuarto de abajo? Deja ¿Que hay en el cuarto de abajo? ¿Claro? ¡Suscríbete! ¡No! ¡No me dispares! ¡Criula! ¡No! 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 ¡Sube! ¡No! Se lo cagó en la maldita Tanque, tanque, tanque ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Yo aquí! ¡Ayuda! ¡No me disparen! ¡Vamos! ¡Se dice, dale la vuelta y levántame! ¡Levántame, Se dice, Leo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Se han asustado! ¿Aca se van a ser inmortal? ¡He murió! ¡Joder, pobre! ¡Te levanto! ¡Joder, estoy cagado! ¡No hay cura! ¡Boomer arriba! ¡Boomer arriba! ¡Chino atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡El boom está acá! ¡Sí! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Está mal! ¡Víjame ya! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Tengo desfrisas! ¡Pan revivir! ¡Chevere! ¡Mierda! 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 ¡Hala, solamente cadáralo ¡Fuella! ¡Fuella! ¡No! ¡Yo tengo un destrio donde esta! ¡Ay la mierda! ¡No! ¡Ayúdanme! ¡Que le dais! ¡Que le dais! ¡Que le dais! Roche en vivo ¡Qué malo! Dios... ¿Qué misterio? ¡Duele! Tenemos que llegar verdecitos Habrá que echarle un vistazo al garaje de camiones Me parece bien Francis mira donde tiras ¡Que rico! ¡Au! Ya... Ya se lo hacemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Ajo! Cuidado acá que... No dispara en el camión Cuidado con el camión Cuidado con el camión Cuidado ahí ¡Vamos! 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 Cuidado! Ana ¡Ah! ¡Cayendo a cura! ¡Vamos! ¡Vamos! Agarra, 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 agarra Shhh, hoy queda el ult Esas luces Armas tu guarda Que guarda Tengo problemas Ayudadme Necesito ayuda por aquí Gracias, amigo Madre, por qué están todos rojos ya Cuida atrás, cuida atrás Vaya tiro No quiero parecer una Menaza, pero duele mucho Hay juguitos por acá Aquí hay armas Puedo ayudar Gracias Negru Vamos Cuida ese carajo Tampoco Por este container Ay, mierda ¡Francis! ¡Francis! ¡Joder! ¿Vas a parar? ¡Nacra! ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡Mira, Zoe! Aquí hay gente que no sabe retener el cánter ¿Puedes parar ya? ¡Qué bueno! ¡Niciendo! ¡No! ¡Niciendo! ¡L! ¡Aguanta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Armas! No me encuentro bien ¡Arriba! Esas balas armadas allá Sí, sí También tengo las lanzagranadas Oye, ¿la Boomer va a él? ¿Quién tiene rail? Por ese camión Ahí Chino, tu bomba de sonido, guardala cuando se apague la basura Dios, estoy acabada ¡Arriba! ¡Granada! Por la zona de descarga Por la zona de descarga Chino, ven acá, ¿qué es ahí? ¡Pero que detrás! ¡Puta puta! ¡Me cagaron! ¿Se llega? ¡Quítame, quítame! ¡Puta madre! ¡Tú te recolectaron! ¡Puta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puta! Atatino, Atatino, a rescatarlo, mamá ¡Júrame! ¡Júrame de qué digo! ¡Ven, qué mierda, huevón! ¡Ah, la mierda! ¡Jajaja! ¡Lo pude hacer sinisario! ¿Por qué es eso para nuestra jugada? ¡Esto es sinisario! ¡Esto es! ¡Gracias! ¡Ah, ya! ¡Costodi! ¡Costodi! ¡Ajá! ¡Fordí la lanza granada! Ahora falta que ahora la pasemos, ¿no? ¡Sinisario! ¡Jajaja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿En serio? ¡Jajaja! ¡El ascensor no bajará! ¡Hasta aquí! ¡Damos el generador! ¡Qué mierda! ¡Aca tengo! ¡Aca tengo! ¡Muevan! 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 La bomba soñó de mierda guárdala para zapar la basura ¡Qué mierda! Pero no somos sanitario ¿No hay milí por ahí? No tengo milí Abajo creo que había un gancho Yo tenía un... Esto se decía Verde, te emocionaste No te hubieras curado Tenías la mitad de la vida O sea, en óptimas condiciones Y cuando te recojamos Ahí te hubieras curado No estaba en rojo Armas aquí ¡No estabas en rojo! No hay que no ser De nuevo Ya fue el pe... No estaba queda ahí Yo quemo el... Armas aquí Tengo muertos Tenemos muertos Viene eso ni a... Tengo muertos la estoy mandando el camion que les dije arma tu bala una vez se acerca a la mierda mierda es necesario porque creo que puedo levantarte recarga recarga no 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 hay que darle al generador ayúdenme no 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 que carajo uy que rico no cuidado con el carro cuidado con el carro aquí hay un arma no 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 tanque no tanque acá no tanque 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 ay se murió otro pero esta escopita me descansa en paz viejo el abuelo ha muerto muerto serio ven que sin ser lo mató peino mira tengo esta Me mataron Ahí te vi yo, estás ahí Tenía una cura ahí Ya se la robó a ti Están atentos Y ya se la robó a ti 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 ¡Entramos Y ya se la robó a ti 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 Y ya se la robó a ti